Hello, hello my friends En la transición que hubo de Virtual DJ 7 a Virtual DJ 8 Se perdieron y aparecieron muchas cosas nuevas Pero ahora vuelve algo de la versión número 7 Vamos con la intro Ok Youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019 Esta es la última versión en la cual va a aparecer esto que les había comentado en la introducción del video Antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están visitando constantemente este canal Que están dando like, que están compartiendo en todas sus redes Recuerden que este es un material totalmente gratuito Y lo que busco con ello es que mucha gente que de pronto no puede pagar una escuela O en su sitio de vivienda no tienen una escuela de DJ cerca Pues puedan formarse un poquito y ya cuando tengan unas bases Pues si esto es lo que les gusta Terminar haciendo carrera profesional como DJ Ya pagando una escuela en un sitio Donde lo van a formar un poco más De conocimientos Y va a ser un conocimiento más estructurado ¿Listo? Bueno Entre la versión 7 y la versión 8 hubieron muchos cambios Se mantuvieron muchas cosas Se quitaron muchas cosas Aparecieron muchas cosas Una de ellas en el editor Es el editor de VPN que cambió su forma Y se perdieron algunas cosas del editor Entre ellas estaba el botón de tap Pero ahora vamos acá Editor de VPN Y como ustedes pueden ver Ya aparece nuevamente aquí el botón de tap Ustedes dirán No, pero usted ya en videos anteriores Ha dicho que esto no se ha perdido Sino que cambió de posición Y sí Estaba acá Estaba no Está acá Desde aquí lo podemos hacer Y no había necesidad de entrar al editor Pero cuando estábamos en el editor Ya no teníamos esta funcionalidad Nuevamente Virtual DJ La trae y la pone acá Y acá Entonces Ya si estás en vivo Y quieres editar los VPN En caliente Lo puedes hacer acá O si ya estás trabajando con el editor En tu casa Y arreglando los VPN Lo puedes hacer Desde acá Esto nos permite por lo menos Escuchar la canción Y a medida que vamos escuchando la canción Cada vez que haya un golpe Un bajo Vamos haciendo clic Y el automáticamente Nos va haciendo el contenido Y nos va modificando Vamos a ver como Ok Si ustedes se fijaron Hice el tap Hice el tap A descompases Para que saliera de esta forma Ya se modificó Cierto Entonces Simplemente hay que escuchar la música Y a medida que va apareciendo O que sintamos que es el golpe El compás Vamos dando tap Vamos a corregirlo nuevamente ¡Suscríbete! 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 Ok Entonces Si ustedes se fijaron Ya en los últimos golpes Ya marcaba 126 Y no modificaba Ese es el VPN De esta canción Y Ya queda automáticamente Aquí Modificada Entonces Este botoncito A mí me parecía Que si hacía falta En la parte del editor Que muy bueno Que estuviera aquí afuera Porque en caliente Podemos modificarlo Pero también Ya cuando estemos en el editor También ya podemos Hacerlo Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye